Música Entran al tanque, una pareja de esposos que traen una propuesta muy sólida de negocio. Hola tiburones, nosotros somos Luis Felipe Tobón Y Natalia Ardila de Cogras Colombia Sabían ustedes que en Colombia se comercializa 168 millones de litros de aceite Lo cual conlleva a que sea después del arroz el producto que más se consume por parte de los colombianos Es decir, el 80% de los hogares lo recompra mes a mes Que a pesar de su alto consumo, las personas no saben cómo disponer adecuadamente del aceite de cocina usada Ecogras Colombia surge como una solución a todos estos inconvenientes Siendo una empresa dedicada a la recolección y reciclaje de aceite de cocina usada El cual es procesado en nuestra planta y comercializado después como materia prima en Europa Tiburones estamos buscando 300 millones de pesos por el 20% de la empresa Como estos son productos vivenciales, los invitamos a pasar para que puedan mirar cómo funcionan Bueno, vamos El tema del solidificador de aceite de cocina usado Esto es un producto orgánico, son ácidos grasos, no contaminantes El aceite básicamente lo que va a terminar es una masa orgánica como esta Simplemente se desmolda fácilmente, ustedes lo parten, se desmolda Y se puede adaptar a la basura de los orgánicos sin ningún inconveniente Como esto es aceite y el producto también que se utiliza son ácidos grasos Pues por eso es que tiene un contenido calórico importante y puede utilizarse para iniciar fuego O pues estas son las velas que se hacen con ellos Los invito a que vuelan las velitas, todas son con aceite de cocina usado Y finalmente tenemos los absorbentes Entonces los absorbentes básicamente funcionan de la siguiente manera Esto lo que se hace es que a la base de la bolsa de la basura se le echa este producto Para nivel hospitalario es una belleza porque para salas de cirugía Donde salen tantos lixiviados, tantos fluidos Pues también la idea es que las bolsas donde van a vertir todos esos fluidos Pues lo puedan utilizar Entonces igual, se sale como una más masa Porque como esto retiene unos líquidos digamos un poquito diferentes Porque viene de solución salina o algunos productos adicionales Pues la idea es evitar lixiviado El lixiviado para que tengan pues más o menos idea Es un producto o es un residuo que genera alta toxicidad Y que es bien daño para el mundo Procesar eso cuesta un ruego de plata Entonces lo que estamos intentando es que desde el beneficio de la casa La gente nos haga el favor de pues para los que tienen hijos o nietos o lo que sea Poder tener un producto que nos ayude a alivianar un poquito la carga ambiental que tenemos en este momento Las ventas de Cogras Colombia en el año 2016 vendimos 300 millones de pesos En el año 2017 vendimos 350 millones En el año 2018 vendimos 400 millones de pesos 2019 estimamos cerrar sin tener en cuenta la comercialización de estos productos en al menos 600 millones de pesos De esos 400 millones de pesos ¿Cuál es la rentabilidad más o menos por cada uno de los productos? En este momento la rentabilidad bruta que genera la recolección de aceite de cocina usado es del 35% Los dos absorbentes el precio de costo es de 3 mil pesos Y para distribuidores el precio de venta es de 5 mil 690 para que se pueda vender a precio superior de público de 10 mil pesos ¿Y cuáles son tus actuales canales de venta y cuál es la estrategia comercial? Entonces en el tema del aceite de cocina usado Como los volúmenes que compran en las plantas de biocombustibles son tan elevados Mis clientes en Europa pueden ser solamente uno o dos Tenemos unos brokers que salimos a vender al mejor postor Hay que nos esté digamos pagando un poquitico mejor precio Ustedes hablaban de margen del 35% ¿Cuáles son los costos que tienen de ahí para abajo? O sea, ¿cómo está? Suponemos que este año factura 600 millones de pesos Y el 35% más o menos 200 millones de pesos le quedan de margen bruto ¿Cuánto les cuesta operar? Te voy a dar un poquitico de vuelta para que más o menos para usted no te va a dar vuelta Los números son exactos Los números son exactos Nosotros en este momento generamos una rentabilidad neta aproximadamente del 2 al 3% Al año Lo que pasa es que hay que tener en cuenta un tema fundamental en esto Como nosotros no tenemos problema en la venta La compra por parte de nuestros clientes es ilimitada Nuestro factor digamos que más complejo es la compra del aceite ¿Cuánto necesitaría el flujo? Yo lo que necesito es al menos tener 100 millones de pesos mensuales en mi cuenta Para poder al menos exportar 3 contenedores mensuales Que eso me aliviaría mucho la carga ¿Por qué? ¿Cuánto significan ventas 3 contenedores mensuales? 3 contenedores son unos 40 mil dólares más o menos Ahora, el negocio es lindo porque no tenés la... Justo en este negocio olvidando de los productos que vas a lanzar Como que no tenés la incertidumbre en mercadeo No tenés esa incertidumbre Es un negocio muy financiero No, no, ahí sí, Leonardo Te voy a disculpas con el amor del mundo Es un commodity lo que estás vendiendo Sí, en la venta sí Entonces, ¿qué me toca salir? Me toca salir es a convencer al restaurante o a las personas que me traigan el aceite Te pregunto, ¿no? ¿Cuánto tenés que vender para que tu rentabilidad neta sea algo aceptable como buen negocio? Tipo 15% o 20% de rentabilidad neta después de impuesto En este momento donde estamos hoy, por cada tonelada adicional... Adicional que da 35% de margen, punto Todo el tiempo de aquí en adelante va a empezar a ganar Claro Es que mire, solamente tenga este dato Nosotros del año pasado, del 2018 al 2019, hemos crecido un 50% Yo creo que el tema de ustedes es foco Yo les ofrezco los 300 millones de pesos por el 40% de la compañía Si logramos 6 mil millones de pesos, les devuelvo 10% de la compañía Perfecto Y aquí yo le voy a decir una cosa Creo que un player importante podría ser Sammy Porque en todo el tema de hoteles creo que hay volumen en aceite absolutamente salvaje Mientras ustedes daban explicaciones, estuvimos hablando del tema acá internamente Lo estuvimos analizando y la verdad a los dos nos gustaría meternos La verdad creo que tienen un potencial enorme No solamente en grupos hoteleros, en muchas empresas que son grandes, grandes, grandes consumidores de aceite Que es donde está el negocio Y creo que tienen un potencial enorme ¿Qué van a hacer con los productos, señoras? Yo los productos parqueados Vamos a hacer plan Y cocina no contamina, está bueno O sea, en este momento, y yo creo que ahí estamos totalmente alineados Los productos, muy bien, pero eso es un... Los 300 lo necesitamos como flujo de caja para poderle comprar a la gente la sede Así es Lo interesante aquí es el tema de la venta internacional Bueno, señores, en el caso mío, si fueran ustedes, siendo yo no sacrificaría porcentaje de mi empresa Yo me conseguiría un préstamo y empezaría a bicicletear la plata Esto no se llama Shark Tank, esto no se llama obra de la caridad Porque la realidad es que necesitan más capital de trabajo para comprar más aceite Tienen la capacidad ociosa ya, no es que tienen que salir a construir una fábrica Yo empezaría a bicicletear la plata, la verdad No sé, pero lo que sí es cierto es que yo estoy fuera y tienen una oferta fantástica Yo que ustedes la acepto Leonardo, muchísimas gracias Yo también les digo, es un producto muy rentable Hay un mercado enorme que tiene crecimiento Me parece que ya tienen una oferta interesante No es, digamos, donde quisiera yo... No se salga todavía porque... No, Alejandro, pues a mí a nosotros nos interesaría mucho, obviamente, que estuvieran los cinco En el tema en particular, tú y yo sí nos interesaría mucho Me perdió, loco No, 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 porque es que... No va a salir No, 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 pero es que me diría muy bueno que estuvieran todos, yo le digo por qué Esto no es en grupo, o sea, desafortunadamente esto no es trabajo en grupo Aquí tiene una oferta nuestra, ¿les gusta o no? ¿Tenemos un trato o no? Pues tenemos un trato Muy bien Gracias Tenemos un trato Muchísimas gracias Hoy no me dejaron ni salirme, yo les iba a hacer una mejor oferta para mí Yuranes, muchísimas gracias Muchas gracias, estén muy bien Bien Chao, loco Chao Muy bien Me gusta Muy bueno Lo mejor fue haber conseguido dos tiburones que realmente necesitábamos Está Mauricio, que nos puede dar una guía en el tema financiero y estrategia Y Sammy, pues que también va a hacer una bendición porque nos va a ayudar a captar toneladas y toneladas de aceite de cocinoso Para evitar que contaminemos el ambiente Todo lo que compre Chao Lo recupera Es decir, si nosotros llegamos a mil millones, recuperamos la inversión este año Lo único que tenemos que crecer es 40% Sus hoteles, dos hoteles más y estamos listos Un par de restaurantes Y chao Un par de restaurantes de fitness ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!